Bendiciones por aquí el grupo Iago y estamos muy felices por todo lo que yo está haciendo en este año y parte de lo que estamos llevando hoy en día para compartirlo con ustedes es compartir una palabra de Dios en estos momentos que estamos planificando un nuevo año nuevas metas hay una parábola que está tomada en el evangelio de Lucas que dice porque quien de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla todos los que lo vean comiencen a burlarlo de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar esta palabra no habla en su punto de que cuando comenzamos algo planificarlo no podemos comenzar a hacer las cosas una casa un trabajo y a ver cómo nos sale a ver que cuál es la suerte Dios no es un Dios de suerte sino de propósito y de plan y por eso es que hoy estamos compartiendo esta palabra porque dice que no se sienta edificar no se sienta a planificar lo que va a edificar y Anita como crees que Dios debe trabajar en estos tiempos bueno yo creo que la mejor planificación es sentarse tomar un papel y comenzar a escribir a dar nota de lo que uno quisiera planificar sea en el ámbito de la música en el ámbito de la familia en el ámbito empresarial y cada meta o propósito que queramos alcanzar tiene un seguimiento de que de que uno empieza con un cimiento pero hay que darle un seguimiento para luego ir avanzando al segundo plano luego al tercer plan para luego ya mirar el producto terminado en el caso de nosotros sería la música un ejemplo se ensaya se practica pero antes de eso se primero se tiene que escribir la canción se tiene que dar la melodía entonces es un complemento de muchas herramientas pero al final podemos disfrutar una hermosa adoración entonces yo creo que todo eso se puede planificar de la mano de Dios en qué sentido en que todo tiene que tener un norte todo tiene que tener un principio pero todo tiene que tener una herramienta clave que es en nuestra vida el presentárselo a Dios porque yo puedo presentarte a ti un cambio o puedo presentarle el plan a otra persona pero de nada vale la opinión del hombre si la aprobación de Dios no está entonces creemos que como estamos a principios de año son muchas las metas son muchos los proyectos que en familia grupo iglesias se pueden organizar pero todo de la mano de Dios mirando el objetivo que es alcanzar la salida así que ya planificaste tu año ya sabes lo que Dios quiere para ti ahora búscalo en los secretos y de verdad Dios te hablará y te reflejará cuáles grandes cosas tiene para ti Dios te bendiga bendiciones